La oportunidad por la que yo he tenido cierta debilidad, cierta admiración toda mi vida y es ver a estos valiosos ciclistas que se desplazan por montañas, se desplazan por llanos y bueno, desafían el camino. Vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de actividad ciclística en este momento con Nieves Ortega de Valerio que es parte de la empresa Bicicentro y que patrocina un evento de este nivel. Saludos, buenos días. Buenos días, aquí estamos para hablar del clásico Santiago Montecristi. El clásico Santiago Montecristi, ni pensarlo, yo montando bicicleta desde aquí hasta allá. No es tan difícil como parece. No es tan difícil, yo lo he hecho conduciendo vehículos muchas veces. Viva Montecristi, dígame usted. El clásico Santiago Montecristi ya llega a su edición número 31, es una actividad para todo el que le gusta pedalear. Yo tengo ya varios años diciendo que el clásico Santiago Montecristi se ha convertido en un evento marca ciudad de Santiago y de Montecristi. Es un evento que nació de una forma orgánica, que se fue formando poco a poco, pero hoy en día participan más de 3.000 ciclistas. ¿Del país o también participan extranjeros? Vienen ciclistas del extranjero y vienen ciclistas de todo el país, de Punta Cana, de La Romana, del sur, de San Cristóbal, de todas partes, vienen ciclistas a participar en el clásico Santiago Montecristi. ¿Y cuál es la característica de esta ruta? Esta ruta es una ruta semiplana, con muy, muy pocas elevaciones, están después de Villavasque. Y en realidad no es un evento competitivo, es un evento recreativo, se convierte en un reto para muchos, en una actividad recreativa para otros, en una actividad familiar también para muchísimos, porque vienen acompañados de su familia. ¿Pueden participar niños? Mira, no permitimos que participen niños oficialmente. Sin embargo, sí hay algunos ciclistas que traen a sus hijos... Que los integran y van logrando algún tipo de asistencia en el camino. Sí, y no necesariamente hacen la ruta completa, porque también está la característica de que en algunos casos los participantes se ponen sus propios retos. O sea, deciden, mi reto es hasta Navarrete o hasta Laguna Salada. O sea, que también hay esa modalidad. Y los niños lo disfrutan a veces montando bicicleta o simplemente siendo parte de la escolta, del grupo. Eso también es una forma de apoyar. Entonces, nada, por eso decimos que también es, de cierta manera, un evento familiar. Usted lo describe como un evento familiar y en cierto modo comunitario, pero ¿hay incentivos? ¿Hay premios? Tenemos, para todos los que llegan a Montecristi, tenemos una medalla al final. En este, también el clásico Santiago Montecristi, es un evento con una intención social. Nosotros este año trabajamos para el Voluntariado Jesús con los niños. O sea, que los beneficios del evento este año los pensamos destinar a la unidad de ortopedia del Voluntariado Jesús con los niños. Un detalle es que hay muchos profesionales en esto, de la práctica del ciclismo, por un tema de salud. Así es. Hay muchos médicos. Así es. Conozco algunos. Sí, sí, sí. Nos acompañan profesionales, nos acompañan ciclistas totalmente recreativos, nos acompañan ciclistas competitivos, nos acompañan todas las modalidades del ciclismo. Por eso decimos que es el único evento del país que recoge todas las modalidades en un solo evento. Participan ruteros, MTB, BMX, no importa el tipo de bicicleta que usen, pueden participar en el clásico Santiago Montecristi. ¿Hay protección todo el camino? Nosotros contamos, sí, afortunadamente contamos siempre con el apoyo de las autoridades, de todas las autoridades. Nos dan apoyo saliendo desde el lugar de salida, que es el parque central, y nos dan apoyo también durante el camino y nos dan apoyo también en la ciudad de Montecristi. Las autoridades de Montecristi son muy receptivas al evento. Nos dan siempre la bienvenida. Tienen 31 años dándonos la bienvenida, lo cual agradecemos muchísimo. Y sí, contamos con mucho apoyo. Tenemos también tres ambulancias, que en esta ocasión nos las está patrocinando, pues uno de los patrocinadores, que es UNIT. Y, en fin, o sea, sí, contamos con seguridad y con apoyo. El ciclismo es una pasión, aparte de ser un deporte. ¿Usted es parte de esto o simplemente actúa como parte del negocio? Bueno, las dos cosas. Soy parte del negocio, pero también soy parte de la pasión por el ciclismo, por supuesto. Tenemos, la empresa tiene 73 años. La fundó, naturalmente no la fundamos nosotros, la fundó Rafael Valerio, y somos parte de esa pasión. Sí, así es. Qué bueno. Hay otras rutas interesantes en el país, y hay eventos que son extremadamente competitivos. Claro, sí, sí. Durante todo el año, durante todo el año, se celebran diferentes eventos de ruta, de MTB. O sea, estamos activos todo el año. Tanto nosotros como empresa, como la comunidad del ciclismo en general, está permanentemente activa en diferentes eventos. Hay algunos puntos de riesgo en esto. En ocasiones han asaltado a ciclistas, en ocasiones han habido accidentes lamentables. ¿Qué tipo de cultura se implementa para ir, digamos, tomando en cuenta estos elementos? Sí. Bueno, yo siempre digo que como toda actividad en la vida, implica un riesgo. Creo que no existe esa actividad sin riesgo. Pero sí, en el ciclismo también hemos tenido, tenemos este tipo de cosas. En cuanto a los asaltos, bueno, la comunidad del ciclismo se ha unido mucho. Permanentemente, cuando hay alguna situación, se le da apoyo desde la comunidad. En los chats se publica de manera tal que cualquier persona que pueda ayudar a subsanar la situación de ayuda, etcétera. O sea, la comunidad se comunica mucho y se mantiene muy integrada buscando ese apoyo. También se hacen las notificaciones a las autoridades. Las autoridades también han respondido bastante a esta inquietud de los ciclistas. O sea, que se trabaja permanentemente en tratar de que esas cosas no sucedan. Igual que con la educación vial también. Es correcto. Hay otro tema que tiene que ver con la inversión que hay que hacer para tener esta práctica. O sea, una bicicleta no cuesta pocos pesos. Y mantener una nave de este tipo, de este calibre, también tiene un coste. O sea, ¿cómo se hacen los menos pudientes? Bueno, como todo, también hay diferentes niveles. Las bicicletas tienen diferentes precios. Naturalmente, claro, siempre resalta un poco el hecho de que hay algunas que son muy costosas. Esas son las menos. Pero hay muchas maneras de adquirirlas. El mundo de las bicicletas usadas también lo manejamos. Están los financiamientos, que ayudan muchísimo a la hora de adquirir una bicicleta. En nuestra empresa financiamos bicicletas. O sea, que hay diferentes modos. Y como te explico, hay diferentes niveles. Pues normalmente, cuando nos vamos a iniciar, pues empezamos con algo un poco más sencillo. Y luego van escalando poco a poco, según van mejorando. Y no solo es la bicicleta. Hay un traje, hay un casco. Sí, sí, sí. Hay un tipo de zapatos. Así es. Hay un reloj. Hay una serie de cosas que se manejan con esto. Sí, hay una serie de aditamentos alrededor del ciclista. Claro que sí está el tema de la protección. Los cascos son muy, muy importantes. Es muy importante que el casco sea realmente calificado. Muchas veces insistimos mucho en eso. Y que sea realmente, no solamente calificado, sino que sea renovado permanentemente. Muchas veces el ciclista o las personas piensa que el casco es para toda la vida. Y lamentablemente no es así. El casco hay que renovarlo constantemente para que realmente brinde la protección. Hay algunas figuras de renombre ya en el ciclismo dominicano que son competidores de, digamos, de marca internacional. ¿Me puede mencionar algunos? Sí, hemos tenido diferentes ciclistas. Tenemos a Wendy Cruz, que fue campeón panamericano. Recuerdo a Wendy Cruz. Exactamente. Y tenemos diferentes ciclistas en diferentes modalidades que se han destacado. Tenemos a Joel, que está en el MTB. Tuvimos a Amelia Blanco en el pasado también. ¿Una mujer? Que participó, sí, que participó en el pasado en los campeonatos mundiales. Rosalba Valerio fue campeona siete veces de mountain bike nacional. Ahora mismo tenemos a André Valerio, campeón panamericano actual de enduro. O sea que sí, hemos tenido muchos atletas destacados. Este último, que es campeón panamericano de enduro, es una modalidad nueva en el ciclismo y muy, muy importante. Y es el primer campeón panamericano. Y a nivel federado, ¿hay apoyo, digamos, del presupuesto nacional? ¿Se invierte, se respalda el ciclismo desde el Estado? Sí, las federaciones siempre apoyan en este evento, precisamente también va a participar con algo de apoyo. O sea que sí, siempre dice presente, claro que sí. ¿El ciclismo más un deporte, una pasión para hombres que para mujeres? ¿Cada vez se integran más mujeres? Mira, yo pienso que cada vez eso ha ido cambiando. Cada vez se integran más mujeres. Eso es, o sea, es extraordinario el crecimiento que ha tenido la participación de las mujeres en el ciclismo. No solo en el país, sino a nivel internacional. El crecimiento ha sido muy, muy importante. De hecho, ya hace años que tenemos bicicletas ya fabricadas especialmente para las mujeres. O sea, cuando los fabricantes ya se fijan. ¿Y qué característica tiene una bicicleta para que sea de mujer o para que sea de hombre? Sí, tiene diferentes características. La de las mujeres, la geometría varía un poco. Siempre a nivel de los size en las bicicletas, eso es algo, un detalle que a veces las personas no lo saben, que la bicicleta realmente se hace de acuerdo al tamaño de la persona. O sea, hay bicicletas para diferentes tamaños de personas. Y en la mujer, pues, se busca mucho que la geometría sea la más cómoda posible. Igual el sillín generalmente es muchísimo más cómodo, los puños, el agarre de la bicicleta. En fin, hay muchos detalles. Aparte de los diseños, naturalmente. O sea, cuando el fabricante diseña una bicicleta para la mujer, pues, intenta que sea más femenina. También a nivel de colores. Tenemos varios espacios aquí en la ciudad, en Santiago y en otras provincias del país para, digamos, para la integración de la familia. Aquí por, bueno, usted me puede mencionar algunos. Sí, en el país tenemos varios espacios, pero la verdad es que faltan más. O sea, en eso sí podríamos decir que es necesario trabajar un poco más porque necesitamos más espacios para la integración de la familia y para hacer actividades sanas, recreativas al aire libre. En Santiago, el Parque de Santiago está realmente... El Parque Central ofrece un buen espacio. El Parque Central ofrece un buen espacio. Está ofreciendo un buen espacio. El Jardín Botánico de Santiago también. Se está haciendo un buen trabajo el Jardín Botánico también. En el Parque Central actualmente estamos desarrollando una pista de la cual nosotros somos parte del desarrollo y hemos dado todo el apoyo posible. Al frente de esa pista están las autoridades del parque con Alexander al frente y Eduardo Llenas dirigiéndola. Y la verdad es que va a ser... Es ya, de hecho, ya está funcionando una pista que está paralela al área donde están los caminantes. ¿Y la ciclovía municipal? La ciclovía municipal de Santiago... La de la parte, la que desarrolló el ayuntamiento recientemente. Pero en Santiago o en la circunvalación sur. En la circunvalación sur. Esa está funcionando. Es una ciclovía más recreativa que realmente una ciclovía que comunique como medio de transporte. Hay que meterla a la ciudad. Exactamente. Realmente para que consideráramos ya una ciclovía que nos sirva como conexión a nivel de transporte, deberíamos entonces pensar en qué entra a la ciudad. En la que existe actualmente la circunvalación es totalmente recreativa. Es importante. Es bueno. Todo suma. Pero tal como te digo, es recreativa. Bueno, hablamos de ciclismo, hablamos del clásico Santiago Montecristi con Nieves Ortega que está con nosotros.